al estado de Chiapas. Hace unas semanas le di a conocer sobre el surgimiento de un nuevo cártel en el estado de Chiapas. Se autodenominaron el cártel de Chiapas y además amenazaron, dijeron que tenían caibiles dentro de sus filas. Esto se refiere a soldados de élite guatemaltecos. Esto es un estado con gravísimos problemas de seguridad de mucho tiempo atrás a los que se suman problemas nuevos como es justo la presencia de grupos delincuenciales en la zona. Operan la familia Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora se suma el cártel que lo llaman de Chiapas y parece que le acaban de aumentar un nombre a este cártel de Chiapas porque ya se están haciendo llamar como el cártel de Chiapas y Guatemala. Y desde este estado le tengo información muy lamentable porque apareció sin vida el director secretario de seguridad de Berriozábal, Germán Alegría, en un auto abandonado en Tuxtla Gutiérrez, en la zona de los bares, en una camioneta de lujo. Él y dos colaboradores suyos, dos policías, uno era su chofer, otro era colaborador y se dio a conocer un video de un interrogatorio al funcionario en el que revela diversos niveles de relación o presunta relación entre funcionarios y el crimen organizado. También hay que tomar en cuenta las condiciones en las que fueron grabados este video. Argenis Esquipulas, muy buenos días. Voy contigo hasta el estado de Chiapas con esta lamentable noticia que tiene mucho de fondo, muchísimo. Así es, Juan, como lo acabas de mencionar, una noticia que tiene un trasfondo muy fuerte y fue la mañana de este sábado donde fue encontrado el cuerpo de Germán Alegría Estrada, ex secretario de Seguridad Pública, esto en el municipio de Berrizabal, Chiapas, junto a dos de sus colaboradores y un enarcomensaje presuntamente firmado por este cártel de Chiapas y Guatemala, este nuevo cártel que así se está nombrando. El funcionario municipal y sus colaboradores, Rafael Martín Vázquez, Tevez y Ulises Gómez de la Cruz, habían sido secuestrados durante la tarde del 23 de febrero cuando sujetos armados los encañonaron en Berrizabal, Chiapas, y los obligaron a subirse a la camioneta, según relataron algunos testigos. Horas más tarde, los tres cuerpos fueron hallados al interior de un vehículo en la colonia Montesuma, esto en Tuxtla Gutiérrez, y junto a ellos, según trascendió, los responsables dieron una cartulina con varias amenazas a presuntos traidores, así lo mencionaba en este narcomensaje, con las siglas de este nuevo cártel, y también dirigido a Alguero Pulseras, en un video circulado a través de las redes sociales, relata cómo es el tráfico, la operación de estos grupos criminales en el estado de Chiapas. Juan, ¿qué te parece si escuchamos algo de este video que circuló antes, y no, pues antes de que fueran localizados, diga estos tres cuerpos del exsecretario de Seguridad Pública de Berrizabal? Son los que dan órdenes al comandante Rojas. ¿Y luego en Tuxtla, cómo operan? Allí en Tuxtla operan, pues ellos traen como dos o tres camionetas, hacen todos los jales, la verdad lo hace la ley, mueven las cámaras y borran las grabaciones que tienen ya arreglado con C5, y pues quien los agarra es la PEP, o cualquier otra autoridad ahí de Tuxtla, y le entregan a la gente del Pulseras. Y ahí pues se reúne seguido Alexis Suar, y el director de Tuxtla de la policía, y también Burguete, que es el encargado. ¿Sus Chiapas? En Su Chiapas ahí tienen gente de los ranchos de la familia del diputado José Luis Llave Navarca, porque es el mero padrino de Gabriela Cepeda y de Panchito. Y le interesa mucho que no se pierda ese municipio. Pues ahí está, Juan, son declaraciones de todavía de las máximas autoridades, quienes tienen vínculo, así lo dieron a conocer en este video, de Secretaría de Seguridad de elementos de la policía que le operan a estos cárteles en el estado de Chiapas. Cabe mencionar que... A ver, un momentito, perdón, perdón, Argenis, lamentable lo que sucede allá en el estado de Chiapas, nuestras condolencias a los familiares, amigos y colaboradores de Germán Alegría, de quien fue secretario de Seguridad de Berriozábal, que fue asesinado vilmente. Este video se tomó minutos antes. También hay que ver las condiciones en las que se grabó este video. O sea, aquí no se trata de lavarle la cara a nadie, y el estado de Chiapas es un polvorín. Ahí se sugiere que parte de la policía, por lo menos de Tuxtla Gutiérrez, está operando para un grupo delincuencial. Pero hay que ver también qué validez puede tener un video tomado bajo estas condiciones, que te aseguro que no lo dijo por voluntad. Sí, con amenazas. Hemos analizado, he analizado el ojo también de esta persona, cómo está dirigido los cortes. Es un video de cuatro minutos donde trae mucha edición en cortes, y se ve una persona también por su temple frío, un temple que ya no pide angustia, que está estremecido, que va a ser asesinado. Pero sí podemos ver en su lenguaje, desde su vista, cómo baja, donde sí, al parecer, está leyendo algún tipo de mensaje, una pantalla, una cartolina, unas líneas, Juan. Pues es terrible lo que está sucediendo en el estado de Chiapas, un homicidio que lastima a la sociedad, uno de tantos allá en este estado, el secretario de Seguridad de Berriozábal. Y estaremos pendientes de qué sucede con este grupo, que se autodenomina cártel de Chiapas y Guatemala, y de ver qué hace la autoridad, pues para dar mayor certeza a la ciudadanía y a sus funcionarios allá en este estado. Te mando un saludo, Argeni, siempre con el reconocimiento a tu labor profesional. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenos días. Muy buenos días allá hasta Chiapas, a quienes nos están escuchando, pues un abrazo muy fuerte.